bienvenidos todos y todas a coins and wheels en el día de hoy vamos a comparar las diferentes monedas que han aparecido en los últimos vídeos y bueno pues vamos a comenzar por los tipos sobre todo de anverso y después por los tipos de reverso vamos a ver comencemos comparando los antoninianos estos dos antoninianos que aparecen en la fila superior no bueno vemos el que el antoniniano de la izquierda fue un antoniniano acuñado en roma y el de la derecha en antioquía a pesar de que los dos antoninianos tengan la misma leyenda que es ingordianus pius fel avg de hoy feliz augusto vemos pues que el tipo es diferente en lo referente a la coraza en el acuñado en roma a la izquierda vemos que tiene el paludamiento y coraza mientras que en el de la derecha acuñado en antioquía no aparece el paludamiento y la coraza pues es de un tipo escamado no es una diferencia importante aunque esto no nos indica que uno sea de que uno sea acuñado en la ceca de roma y el otro en la de antioquía no bueno vemos que son tipos acuñados por diferentes artistas y ambos tienen la corona radiada ahora bueno vamos a comparar el denario que vemos que es más pequeño que el antoniniano acuñado en roma con él el denario acuñado en roma a la izquierda con el antoniniano también acuñado en roma a la derecha la leyenda es la misma pero vemos que el denario tiene el busto coronado con una corona de laurel mientras que a la derecha el antoniniano como hemos dicho anteriormente pues tiene la corona radiada estos antoninianos que bueno parecen de muy buena ley los he llamado de plata puesto que es lo que aparecía en la descripción de la moneda cuando me hice con ellas cuando las compré y también siguiendo bueno lo que dice david siar en su catálogo de román román coins and irvalius sin embargo podéis ver el vídeo de damián salgado sobre monedas de plata en el imperio romano en el que nos indica pues que estos antoninianos tienen pues aproximadamente sólo un 40 por ciento de plata si estos los aparecen tan bonitos con diríamos que son de plata es porque están muy bien conservados pero deben tener pues eso aproximadamente un 40 por ciento de plata y los ejemplares que no aparecen también conservados pues se les nota no se les nota que adolecen que no tienen un porcentaje tan tan alto de este metal porque tienen tan buen aspecto bueno pues se les se realizaba un proceso no de blanqueamiento de la superficie pues para que tuvieran una mayor aceptación en la población creo que también comentaba que bueno se atacaba el cóspel la superficie del cóspel con algún ácido por ejemplo zumo de limón para que se oxidara pues todo aquello que no era plata y una vez acuñado pues bueno tuviera una mejor imagen pareciera el contenido de plata es mucho más elevado y es que bueno por su naturaleza ya desde el principio pues el antoniniano representaba un tanto una devaluación no al antoniniano doble denario cuando lo introdujo caracala pues hizo que esa moneda equivalera tuviera un valor de dos denarios sin embargo sólo tenía una coma cinco veces más de plata por lo cual bueno nunca gozó ya en el origen de la aceptabilidad pues que tenía el denario y en esta época ya pues el denario se acuñaba mucho menos no sobre todo después de la época de valvino y pupieno a los cuales bueno pues gordiano sigue no son anteriores a gordiano tercero bonito y ahora mismo bueno nos vamos a disponer a ver los diferentes tipos de reverso no que hemos comentado en vídeos anteriores el del antoniniano vemos que es del tipo salud augusti salud del emperador no donde aparece salus alimenta de una serpiente que tiene en sus brazos esta moneda ya comentamos que la se acuñó entre otros tipos no es el único tipo para celebrar la boda entre gordiano tercero y tranquilina que era la hija del hombre fuerte del régimen en ese momento este otro antoniniano no lo comentaré porque es el de felicidad themes que lo tenemos abajo ya el antoniniano de antioquía pues vemos que se trata un bonito ejemplar de pax augusti la paz de el emperador que trae el emperador y vemos la paz pues con la ramita de olivo en la mano derecha y en la fila interior inferior bueno podemos ver este bonito ejemplar de eternidad de augusti por la eternidad del emperador donde aparece el dios sol radiado levantando un brazo y con el orbe terrestre en el otro el tipo que comentamos hace poco de pm pontífice máximo trp tribunista potestas y bueno un seguidor del canal me comentaba que después de la trp le parece una v y una uno es decir que sería 6 sentiendo a mí me parece que es un 3 pero que opináis vosotros que podéis decir os parece que es un 6 un 3 su opinión tenéis después de no después cos de cónsul 2 segunda vez que fue cónsul y pp de pater patria con el emperador con la lanza cruzada y el orbe terrestre la siguiente moneda pues sería felicidad no que habla de la felicidad del rebocijo y vemos a la felicidad la felicidad con un caduceo la cornucopia de la abundancia y finalmente tenemos creo que es mi tipo favorito el fortuna redux que nos habla bueno de la importancia que era el volver a casa esta moneda a pesar de que me decía la descripción que era de antioquía por la rueda que tiene debajo y gracias al libro de david siar pude ver que se trata de una moneda realmente acuñada en roma no y bueno además de los soldados también habla de la importancia de la vuelta del emperador de las guerras partas que finalmente no fue posible y falleció y bueno no volvió a roma creo que fue en la segunda campaña de las guerras contra los partos bueno y que os han parecido entonces estas monedas esta temática que ha durado como una semana sobre gordiano tercero os ha gustado espero que sí espero vuestros comentarios que os hubiera gustado saber más que se podría hacer mejor y bueno quería darnos las gracias por el vídeo por ver el vídeo y espero que disfrutéis y una muy buena semana